Hola, muy buenas, buenas tardes. Soy Domingo, encargado del restaurante ascético Confusion, en la calle Avenida Gran Capitán número 46. Ahora, mira, te preguntes cómo hacer el plato de mito sushi sashimi en el plato japonés. Un plato de mito sushi sashimi, mitad de sushi y mitad de sashimi. ¿Qué significa sushi y sashimi? Sushi significa llevar arroz y además, por ejemplo, hay en California maki sushi, también ya con alga, de sashimi y solamente lucha de pecado, no lleva arroz. Bueno, fácil, con arroz ya se llama sushi, sin arroz solamente lucha se llama sashimi. Bueno, un plato, un paquito muy bonito de madera, ahora mezclado de mitad de sushi y sashimi. Mi compañero online está preparando un tipo de sushi de langotino. Mira, aquí dentro de langotino y también agaramaki de cuadrado. Uy, que muy, muy bonito, eh. Dentro lleva dibujo y además, mira, sashimi, sobre... sobre de fino cortado de nabo chino blanco de arriba y todo, parece como flor de rosa. Muy bonito, es un tipo de pescado, eh, salmón y otro de... en el color, un poquito de marrón, este de atún. Vamos a ver. Lleva hueva de pez. Este se llama de California maki. California maki, eh, por fuera pega con hueva de pez interior, liernal, arroz, um, alga, langotino y aguacate. Claro, dentro también mezclado con un poquito de wasabi. Bueno, este de 20, si cambia otra forma de, mmm, de trabajo, no hay ningún problema. Por ejemplo, si te gusta manzana, o que sea, pepino, o cambia, este de 20. Importante, cómo se dobla para montar un plato. Este necesita, mmm, mmm, por ejemplo, mmm, coceo bien, arroz, vapor, por ejemplo, arroz, mmm, sucio de arroz dentro, mezclado de sabor de vinagre, azúcar, un poquito de sal. Y en la cámara, aquí sale, mira, un plato de color completo, mmm, rojo, blanco, negro, amarillo completo. Mira, todos los platos de color muy importante para la gente tener más ganas. Mira, forma de modelo, vaquito, típico de platos orientales. Bueno, y luego se sirve el plato, la mesa, y mezclado con soja de japonés y wasabi. El color verde pica mucho. Mira, ahora mi compañero ha sacado un poquito de color verde, muy parece como un poco de ahogate ese, cuidado, se pica mucho, muy fuerte, muy fuerte. Y ahora, de color rosa, es fino, roncha, muy fino, fino, se llama de jengibre. Y, mira, es todo pescado de congelado, mmm, durante 24 horas, baja a 20, 0 grados. Es que es para servir de plato, de la mesa, mira, color muy bonito, muy bonito. Mira, la gente no se tiene ganas o no. Si alguien tiene ganas, puede venir aquí Confusion para informe. Yo puedo aplicar todo. Mira, tenemos muchos clientes que hay aquí Confusion. Domingo, ¿cuándo puede dar un curso para su cine? Ya pronto, no tardará mucho. Bueno, importante para todo el mundo, alegría, porque nosotros Confusion es un típico negocio oriental por calidad y por servicio y todo, completo. Gracias, muchas gracias, gracias, gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias.